Zitkip te digo si tú me dices no cocinera 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 yo para seguirte tú para intrigar tú para no ver yo para mirar yo para perder tú para ganar yo quiero comer tú solo gozar cocinera 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 anima el ambiente con sus caderas para dentro y para afuera cocinera 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 Dime cocinera que cocinas Anima al ambiente con sus caderas Pa' dentro y pa' afuera, cocinera Anima al ambiente con sus caderas Pa' dentro y pa' afuera Cocinera 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 Zampi, zampi Cocinera Gracias.